hola qué tal mis amigos nuevo vídeo desde anderson pérez señores el boxeo baron network vamos a estar hablando en este vídeo cuando pudiera ser el potencial regreso de andy cruz más room boxing anunció todas las carteleras que se vienen para el otoño no vemos a andy cruz ahí el potencial regreso del peleador matancero quien habita en las 135 libras de todo eso vamos a estar hablando en este vídeo porque vamos a dar una mirada por dentro de lo que puede ser el regreso de andy cruz y cuándo sería pero de eso se trata este vídeo ya regresamos la promotora macho ron usa y que mueve los hilos durante la promoción de la carrera de andy cruz al menos por los próximos tres años y quien lo firmó por un contrato de siete cifras según algunas fuentes ya ha dado todo lo que tiene programado para el otoño en los eeuu y méxico o sea cuatro grandes carteleras va a aterrizar en glendor arizona la pelea entre sony edwards y jesse van rodríguez ese es uno de los platos fuertes que tiene más room y ya más room pone en línea todo lo que tiene cuándo son estas carteleras qué días y qué meses de eso vamos a estar hablando y vamos a estar también poniendo sobre la mesa cuando debiera regresar andy cruz quienes pudieran ser sus rivales de acuerdo a la última clasificación de la federación internacional de boxeo y algunos pensamientos que tienen que ver con el regreso del talentoso peleador cubano quien debutó el pasado 15 de julio en el masonic center en detroit derrotando a juan carlos burgos vía decisión unánime clara dio muchísimo de qué hablar el debut de andy cruz yo creo que además de ganar un título regional todo lo que surgió desde su debut fue bien positivo bien positivo para el peleador y para el boxeo cubano por eso las ansias y por eso toda la proyección de que el matancero pueda regresar lo antes posible recuerden señores que la actividad forma parte fundamental de todo lo que tienen que vivir los peleadores estará en campamento o no estará en campamento de acuerdo a la proyección vamos a ver las carteleras de macho para lo que se viene en los meses de septiembre octubre noviembre diciembre y por ahí pudiéramos estar ubicando al cubano andy cruz cómez el 15 de septiembre es la primera cartelera que tiene pautada macho unboxing esta cartelera va a ser en méxico y ahí va a estar va a estar ángel tanchiro fierro enfrentando a samarripa en esa misma cartelera señores en esa misma cartelera va a estar regresando erica cruz contra odessa parker erica cruz regresa a los ensogados después de aquella derrota contra amanda serrano básicamente este es el primer evento que pauta macho 15 de septiembre en méxico ahora hay otro gran evento de macho y este es el 23 de septiembre este es el 23 de septiembre es en el caribe royal y ahí va a estar subiendo richards o hitchings contra jose chonce peda un evento espectacular ahí también va a estar subiendo en el come in y ven jessica mccaskill señores jessica mccaskill estará enfrentando a sandy ryan defendiendo jessica mccaskill ese título de la organización mundial de boxeo muy buen evento en el caribe royal ahí también va a estar regresando almo williams un talentoso peleador de la categoría de peso mediano y el cubano orestes velasquez peso welter también va a estar en esa cartelera 23 de septiembre en el caribe royal cartelera de macho boxing lo otro que tiene apartado macho es para el mes de noviembre señores el mes de noviembre específicamente el 18 de noviembre diego pacheco enfrentando al argentino marcelo esteban cóceres es una muy buena pelea esta pelea va a ser en los ángeles va a ser va a ser esta pelea en los ángeles y yo creo que por ahí puede estar aterrizando andy cruzi porque digo noviembre porque digo noviembre entendemos que probablemente andy aún no esté en campamento y supongamos que va a enfrentar a un muy buen peleador que lo pueda meter de lleno en el top 15 de las 135 libras por la federación internacional de boxeo entonces debiera ser un rival para el cual andy debe hacer un campamento completo en filadelfia con su equipo bus y enis y demás un campamento de al menos ocho semanas entonces si andy regresa al campamento yo me no que le está haciendo algo pero si andy regresa al campamento y va a enfrentar un buen oponente un oponente de nivel medio yo creo que tiene que hacer un campamento de ocho semanas y por eso pongo esta fecha de noviembre ahora si el rival debe enfrentar andy cruz probablemente es un rival que sabemos que andy se lo puede ganar fácil que no le va a exigir mucho probablemente el campamento no tenga que ser tan largo y pudiéramos estar hablando de el mes de octubre pero en donde porque macho aún no tiene carteleras para octubre aunque dejamos la puerta abierta de que se pueda conformar otra cartelera de macho unboxing para el mes de octubre o finales de septiembre esta cartelera del día 23 pero lo veo muy poco probable que andy pueda subir entre septiembre y octubre nosotros vamos a estarnos metiendo por aquí también por dentro de la clasificación de la federación internacional de boxeo para ver cómo van las cosas ahí porque ya andy tiene un título regional pero vamos a ver quiénes son los primeros 15 clasificados por la federación internacional de boxeo entonces a mí me parece que por el tiempo aunque andy ya debe estar ejercitándose debe estar corriendo debe estar haciendo algo pero todavía no ha entrado en campamento supongamos que entre en campamento en septiembre yo creo que el tiempo va perfecto para enfrentar un buen oponente en el mes de noviembre supon suponiendo que pueda ser un campamento entre 8 y 12 semanas así lo veo regresando y puede ser en este evento donde diego pacheco se enfrente en los ángeles cuando se enfrenta al argentino marcelo esteban cóceres otra cosa importante aquí aquí solamente está pautada la pelea estelar todavía tienen que conformarse las undercars y ahí pudiera entrar andy ahora lo que pudiéramos estar determinando es quién pudiera ser el rival y de eso vamos a estar hablando un poquitico después y la cuarta cartelera que tiene match room para el otoño aquí en los eeuu era era lo que yo les hablaba al principio la pelea de jesse iván rodríguez contra sony edwards en glendale arizona señores pelea de unificación de títulos jesse iván es el campeón mosca de la organización mundial de boxeo sony edwards ostenta el título de la fit choque de estilos tremendo choque de boxeadores y aquí también solamente está pautado el evento estelar entonces yo creo que basado en este calendario que pone más sobre la mesa yo creo que lo más probable que el regreso de andy cruz pueda hacer por el por el tiempo de campamento y independencia de qué rival pudiera estar enfrentando andy cruz pudiera ser el regreso entonces en el mes de noviembre en octubre match room aún no tiene nada confirmado o no ha puesto nada de estas carteleras estas son las fechas que le estoy hablando señores septiembre 15 septiembre 23 en el caribe royal noviembre 18 y diciembre 16 yo me inclino más porque andy cruz regrese en el mes de noviembre me gustaría que fuese noviembre porque va a estar o pudiera estar en la misma cartelera con diego pacheco que diego pacheco es una de las estrellas jóvenes que tiene la compañía ahí pudiera estar andy cruz me gustaría por eso y me gustaría también porque va a tener más tiempo para hacer el campamento andy creo que si pelea en noviembre el rival va a ser mejor y yo creo que la escena quedaría listo para quedar mejor clasificado en la próxima clasificación de la federación internacional de boxeo y en 2024 ver cómo se puede pelear una eliminatoria mundialista porque ese título de la feedback quedar vacante en cualquier momento ese título de la feedback quedar vacante está la opción de tito lemus para andy cruz está la opción de tito lemus para andy cruz pero está cambozo número 2 hay muy buenos peleadores ahí yo creo que a cambozo lo tienen alineado para discutir el título cuando quede vacante tito lemus pelea este fin de semana en argentina va contra un rival al cual yo creo tito lemus puede derrotar pero el time frame da para que tito lemus también pueda regresar en noviembre porque va a pelear a finales de agosto entonces hay que ver cómo se mueven las cosas hay que ver qué tanto los equipos de trabajo se pueden poner de acuerdo y qué tanto sea capaz match room de impulsar andy cruz de fuera del top 15 aunque tenga un título regional a pelear al menos una eliminatoria por ese título que va a quedar vacante yo creo que la pelea contra tito lemus es viable pero va a tener que saltar mucho creo que va a haber una pelea por el medio ojalá y sea un muy buen rival y después venga ese acercamiento de andy así sea al menos por un título de la fib y por qué hablo de la fib porque es donde andy tiene el título regional y al parecer es el camino que tomó la promoción y su equipo de trabajo para llevarlo en ruta al título mundial rapidito señores rapidito vamos a ver quiénes son los clasificados por esta organización y me hago énfasis en la fib porque por ahí es por donde viene andy en línea para llegar a ese camino de título mundial clasificados por la fib clasificados por la fib vamos a estar viendo la clasificación por dónde le puede entrar el agua al coco aquí en esa ruta para llevar a andy por la vía rápida el campeón david haney que en cualquier momento puede dejar ese título vacante si se concreta la pelea contra reyes progres gustavo tito lemus es el número uno va a pelear este fin de semana jord cambozos derrotó a man hughes en una pelea que no debió haber ganado cambozos es el número 2 basilio machenco 3 isaac cruz 4 chacur stevenson en el número 5 frank martin número 6 william cepeda en el número 7 edwin de los santos 8 maxi hughes 9 que chon davis 10 raymond murataya dennis berinch y juan cabrera michelle rivera y joseph div esos son los primeros 15 boxeadores en la 135 libras por la federación internacional de boxeo andy cruz no está entre los primeros 15 pero obteniendo otra gran victoria o otra muy buena victoria en dependencia de cuál sea el rival yo me inclino porque sea un buen oponente yo creo que va a saltar dentro de los primeros 15 eso debe ser entre los meses de noviembre diciembre y el año próximo quedaría lista la escena ahora que va a ser la fib con el caso de cambozo y tito lemus que son los dos primeros clasificados o la fib y match room quitarían a cambozos y le saltaran y pusieran a andy cruz a pelear contra tito lemus probablemente en noviembre ofreciéndole un buen dinero a tito lemus para enfrentar a andy cruz por el vacante o una eliminatoria final hay muchas cosas aquí que discernir por lo pronto les puse sobre la mesa lo que tiene más rumia es que un o pautado para todo el resto del otoño también hay carteleras en inglaterra también se pueden incluir cartelera o sea que lo que quiero decir es que desde mi óptica según el que le veo a macho andy debe regresar en noviembre esto se puede adelantar ahora yo creo que si se adelanta va a ser un rival probablemente de calibre bajo pero si andy hace un campamento completo creo que va a regresar en noviembre en esa cartelera de diego pacheco señores contra marcelo esteban cóceres el argentino allá en los ángeles y le dije porque me gusta esa cartelera para andy cruz diego pacheco es una de las futuras estrellas de la compañía poner a andy en esa en esa cartelera que es una estrella a futuro también de la compañía debiera ser una de las caras de la compañía creo que le haría muy bien al peleador cubano cuando regresa andy cruz para mí puede ser el mes de noviembre según lo que veo de macho esto se puede adelantar o atrasar pero así es como lo vemos todos estamos ansiosos por ver al talentoso peleador cubano del peso ligero regresar regresar contra un buen oponente mantenerse activo y que ese camino por la federación internacional de boxeo siga a todo tren a ver cuando llega la oportunidad titular para el peleador cubano yo soy anderson pérez este es el boxeo urbano network nos vemos